La vida sigue, reza un tatuaje que luce en el brazo del cabo segundo José Manuel Martínez, convertido en deportista a la fuerza y que hoy es un ejemplo de resiliencia y valentía. El cabo segundo retirado de la Armada Nacional José Manuel Martínez creció entre héroes. Su familia militar lo inspiró a seguir ese mismo rumbo de amor por la patria. Por ello, recuerda la emoción de su familia cuando se graduó como cabo tercero. Ver esas caras felices, las cuales en el rostro de ellos era una alegría, un llanto de alegría por ver a su hijo. Cumpliendo sus metas. A solo tres meses de haber estrenado el uniforme, enfrentó su primer combate contra el ELN en el distrito de Buenaventura, Departamento del Valle. Aunque logró salir avante, sin ser herido, se llevó una gran impresión. Llamé a mi papá, le dije que estaba preocupado, que de pronto me pasara algo. Entonces llegó y me dijo que no, que para adelante, que él me apoyaba, que tomara la decisión que quisiera, que él me apoyaba. Entonces, hablando con los compañeros y eso, entonces uno coge fuerza. Este cuputeño siguió adelante y hoy es uno de los mejores nadadores con los que cuenta la Armada Nacional, a la que ha representado en los Marine Corps. Un evento deportivo realizado en los Estados Unidos, donde trajo la preciada de oro en relevos, plata en 100 metros libres y en 100 espalda, además de la plata en 50 metros estilo mariposa. A pesar de que la natación es su deporte principal, también compitió en atletismo, donde ganó bronce en 100 metros planos y en voleibol sentado en el que consiguió el bronce con su equipo. Quería como demostrar que no hay dificultad, no hay problema, no hay discapacidad que lo mantenga uno como, como, no, este no sirve para nada, ese ya. A esta historia brillante le falta un episodio que no lo es tanto. A este cuputeño le falta una pierna, una secuela de la guerra que le dejó una mina antipersonal, que explotó mientras él vigilaba un cerro en el corregimiento de Palestina, departamento del Chocó, el 8 de enero de 2017. Pido auxilio a los compañeros, ellos me ayudan y esperaron casi una hora para que me pudieran bajar del cerro porque alrededor habían tres minas más. Su recuperación lo llevó a volver a aprender incluso lo que parecía más básico. Al pasarle el evento a uno, uno como pierde como que la noción de caminar, se le olvida a uno por completo, tiene que volver a empezar otra una vez de nuevo, como si fuera un niño o uno. Pero no solo volvió a caminar, sino que ahora nada, corre, juega a voleibol e incluso monta en bicicleta, haciéndole honor al tatuaje de su muñeca que todos los días le recuerda que la vida sigue. Nada le queda grande a este héroe que de brazada en brazada con su esfuerzo, siempre busca dejar en alto el nombre de las Fuerzas Militares de Colombia. Insignia. Sábado 5 PM. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.